Gracias. Hola, Raúl. Buen día a vos, buen día a toda la audiencia de la radio alternativa, de las colonias unidas, y en fin, hasta donde lleguen las ondas de tu radio, amiga, ¿verdad? Les envío un abrazo enorme desde los humedales de Ñembucú, y como vos dijiste, situación otra vez, como ya estamos acostumbrados, aquí entre comillas, creo que es el cuarto año ya que tenemos este problema, y estamos de vuelta con mucha agua en el departamento de Ñembucú, en una situación difícil, pero que seguramente con fuerza, con esfuerzo, vamos a volver a superar, ¿verdad?, porque no nos queda otro camino. ¿Cómo está la situación del río, la cota del río? ¿Cómo está la ciudad de Alberdi, también, que nos preocupa? ¿Cómo está la situación en general? ¿Hay lugares inundados ya en el departamento de Ñembucú? Bueno, te voy a dar una situación así generalizada, para que se imaginen, en el departamento de Ñembucú, en 13 días, que se inició el día del domingo de Ramos, hasta antes de ayer, en 13 días cayó más de 500 milímetros de agua, ¿verdad? La media del departamento es de 1.300 milímetros anuales, y en 13 días cayó casi la mitad. Eso hizo que se colapse todo, que desborde todo, y que los 16 distritos del departamento de Ñembucú estén en una situación bastante difícil. En este momento tenemos 1.800 familias evacuadas, muchas casas entradas dentro del agua, tenemos 6.200 productores que fueron perjudicados en su cultivo, en su chacra, en sus medios de subsistencia, y 20.000 personas afectadas en sus medios de vida, ¿verdad? Esa es una situación real. Los caminos tenemos todo bajo agua, muchos puentes, gran porte y medio porte fueron arrascados por la correnta del agua, porque tiene mucha violencia el agua, en su paso hacia el curso normal, el Paraná especialmente, que es mucho más caudaloso. Y eso hace que muchas comunidades estén hoy aisladas, lastimosamente, ¿verdad? Yo les digo de que ayer nosotros fuimos reuniéndonos en el Comité de Emergencia Departamental y hemos declarado la emergencia departamental porque los municipios y los gobiernos subnacionales, ¿verdad? Las municipalidades y la gobernación fuimos superadas en nuestras posibilidades económicas y técnicas para dar una respuesta positiva a nuestros conciudadanos, ¿verdad? No obstante, ayer tuvimos sol, hoy también sol, buen día y fresco ya, entonces podemos asistir a mucha gente, podemos ayudar y, de hecho, también ayer se declaró la emergencia en la Cámara de Diputados, los diputados de Niembucú pidieron y se declaró emergencia departamental a Niembucú, creo que también a Itapúa porque ustedes están en una situación bastante difícil, estoy observando lo que ocurrió en Natalia y en otras comunidades. Y bueno, también vaya nuestra solidaridad, nuestro saludo, nuestro respeto para el pueblo de Itapúa y una vez más nosotros, ahora quiero hacer uso, porque la nobleza nunca termina, esta oportunidad para reiterarles ese agradecimiento, ese reconocimiento desde siempre al gran pueblo de Itapúa y especialmente a las colonias unidas, la cooperativa que siempre nos ayudó, ¿verdad? Siempre nos ayudó recordar todo eso. Pero quiero que se entienda bien, ¿verdad? En este momento nosotros estamos luchando, estamos tratando con nuestros recursos, con nuestros medios y con la Secretaría de Emergencia Nacional que nos comprometió, nos ayuda a tratar de recuperar y salir de esta situación. También hacerle llegar un poco nuestro saludo, nuestros afectos a todos ustedes, porque también allí están pasando en varios puntos de Itapúa por situaciones muy difíciles y similares a la que está ocurriendo acá en Imbucú, consecuencia del cambio climático, ¿verdad? Realmente que sí. Y bueno, si ponemos, mencionaba que están usando sus recursos, están ahora pidiendo a la Secretaría de Emergencia. Esto, como ven en el panorama, ¿va una solución? ¿Van a bajar las aguas o se están preocupando porque se esperan también las escopiasas lluvias más adelante? Bueno, el panorama no es muy alentador, ¿verdad? Nosotros en este momento, en el momento difícil de desgracia, vivimos el día a día, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos que hasta el lunes tenemos sol, que tenemos que reagruparnos, tenemos que reacondicionarnos, tenemos que asistir a nuestra gente. Gracias a Dios, a nuestra gente que estuvo en las aguas, hoy están en casa de familia, en casa de parientes, en casa de amigos, están en los albergues, los que no tienen otra posibilidad. Otros que tienen sus pequeños animalitos ya están de alguna manera ubicados en los lugares altos, tirando sus animalitos en medios de vida. Entonces, estamos asistiendo con ollas populares, otros que todavía no llegamos seguramente en el tres punto de ayer y en el día de hoy, mañana, vamos a tratar de darle esa mano solidaria. Podemos en este momento, ¿verdad? Pero necesitamos, hemos informado y la emergencia nacional nos informó de que sí que nos va a dar esa mano, que creo que va a llegar hoy. Y bueno, de esa manera podemos darle ese primer socorro, primer auxilio. Ahora, lo que estamos haciendo desde ayer es tratando de recuperar, las maquinarias de la gobernación están trabajando, es tratando de recuperar la conectividad donde los puentes fueron arrastrados. Estamos tratando de recuperar, ¿verdad?, de reacceder, de rearmar eso para tener conectividad con el departamento. Por lo menos en los lugares más profundos, que son los cruces de los puentes, ¿verdad?, porque las cruces están bajo agua en este momento. Esto que nos ocurrió ahora superó a lo del 2014 y el 2017, porque el volumen de agua caída es mucho mayor a lo que ocurrió a aquella vez. Por ejemplo, hubieron lugares donde ayer estuvimos haciendo con bolsas caipas para cruces en algunas locas y hoy subieron las aguas. Ya no llovió desde antes ayer, pero el agua se sigue acumulando, ¿verdad? O sea que los riachos, los ríos, que son los caucas normales, van aumentando su caudal, está subiendo el agua. Entonces hace que sea siempre más difícil esta situación. Pero todavía no tenemos esa gran crecida del río Paraguay-Paraná, aunque escuchamos que tenemos informaciones, ya debía de notar, de que las compuestas van a ser abiertas. Eso seguramente va a acelerar el proceso de inundación, el río Paraguay también. Entonces ahí se complicaría la cuestión, Raúl. Pero ¿cómo te dije? Bueno, ya en esta situación vivimos el día a día. La cuestión es tratar de salvarnos, tratar de defender a la gente. Y bueno, después veríamos cómo recuperar. Tenemos en este momento, por ejemplo, ayer coordinamos la atención médica con las unidades de salud familiar, que son las móviles, en los lugares más lejados. Y hoy ya el móvil de salud de la gobernación, con los médicos, odontólogos, y un lote importante de medicamentos que gracias a Dios tenemos en el programa departamental de la visión social, porque nos preparamos y sabíamos la situación. Tenemos medicamentos, entonces ellos ya están asistiendo de horas tempranas en esos lugares lejanos, y vamos a seguir así. La salud va a ser demasiado importante en este momento, porque tiene una mezcla muy difícil, que es el frío con el agua. La opción. Entonces estamos trabajando en eso. Bueno, gracias por su tiempo, gobernador. La solidaridad del departamento de Itapúa, de Radio Alternativa, con ustedes. Y bueno, en todo lo que podemos ayudar, las fuerzas abiertas están de la radio, gobernador. Raúl, un abrazo enorme a través de todo este gran pueblo de Itapúa, y especialmente a nuestros queridos amigos de la Colonia Unida. Un saludo especial, a ese cariño, a ese aspecto, y bueno, nuestro corazón se ha enganado con esa solidaridad, de esa permanente atención hacia a todos nosotros. A su presidente, a don Agustín Condran, un abrazo enorme. A ese gran hermano que tenemos en Itapúa, verdad. Un saludo enorme, especial, y decirle que también estamos con ustedes. Bueno, muchas gracias, gobernador. Bueno, palabras del gobernador del departamento.